Te quisiera dejar, te quisiera olvidar, marinera mi pensamiento Por mares extraños cantando y cantando, derramar tu nombre en los vientos Por mares extraños cantando y cantando, derramar tu nombre en los vientos Te quisiera dejar, te quisiera olvidar, marinera sobre las playas Del país de mis sueños y estrellas lejanas, mirarte de allí donde vayas Del país de mis sueños y estrellas lejanas, mirarte de allí donde vayas No sabrás tu cantar, no sabrás tu llorar, y en mi alma resuena tu llanto Oyendo el retumbo que da el mar bravío, sollozando esta mi canción Marinero feliz, bien pudiera yo ser Si en tu barco mis golondrinas, descansan del vuelo que llevan a oriente De luz y de amor peregrinas Descansan del vuelo que llevan a oriente, de luz y de amor peregrinas O quizás retornar, voy a nunca volver Marinera, brisa del alma Estás en mi ruta y empujas pilares Viajera por mares sin calma No sabrás tu cantar, no sabrás tu cantar, no sabrás tu llorar, en mi alma resuena tu llanto Oyendo el retumbo que da el mar bravío, sollozando esta mi canción